En el marco de los festejos conmemorativos por el doscientos cincuenta y cuatro aniversario del natalicio del generalísimo don José María Morelos y Pavón, el presidente municipal Jesús Corona Damián llevará a cabo el corte del listón inaugural de esta bellísima plaza y explanada del distribuidor oriente del municipio de Cuautla, así como la puesta en marcha, la inauguración de esta hasta bandera. A la cuenta de tres se llevará a cabo el corte del listón inaugural, a la una, a las dos y a las tres. De esta manera queda formalmente inaugurada esta explanada cívica y hasta bandera del distribuidor oriente del municipio de Cuautla. El gobierno municipal constitucional de Cuautla, periodo dos mil diecinueve, dos mil veintiuno, juntos por amor a Cuautla, les da a todos ustedes la más cordial y afectuosa bienvenida a esta ceremonia de izamiento y honores a nuestra enseña nacional, con motivo del inicio de los festejos conmemorativos por el doscientos cincuenta y cuatro aniversario del natalicio del siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón. Preside esta ceremonia el presidente municipal constitucional de Cuautla, Jesús Corona Damián. A continuación, les invitamos a participar con profundo amor y respeto en los honores a nuestro lábaro patrio, bajo las indicaciones del toque de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, después de lo cual, a una sola voz, entonaremos juntos con entusiasmo y pasión, nuestro glorioso himno nacional. Atención, firme es, ya. Saludar, 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 ya. ¡Gracias! 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 Dejemos como herencia, viviendo con honor El Gobierno Municipal Constitucional de Cuauhtla 2019-2021, juntos por amor a Cuauhtla Agradece la valiosa e importante presencia de cada uno de ustedes En esta ceremonia de izamiento y honores a nuestro lábaro patrio Por su asistencia y participación, muchas gracias, que tengan todos un excelente día Fíjate que muy contento, yo creo que como cuauhtlense, hoy inauguramos algo histórico Y este inicio de mes patrio, ¿qué se espera este 15 de septiembre, presidente? Muchísimo trabajo, pero de verdad, yo siempre lo he dicho, a eso vine a trabajar Y de verdad, yo quisiera que invito a todos los cuauhtlenses a festejar las fiestas patrias de nuestro municipio Ya que desde hoy inicia, vamos a tener varias actividades en todo el mes Ya has adornado el centro histórico de la ciudad de Cuauhtla Así es, nos faltan algunos lugarcitos, pero ahí le doy una felicitación a todo mi personal A todo el personal que trabajó en el ayuntamiento, que le están poniendo todo el entusiasmo Para sacar esto adelante ¿Presenta el mensaje a la ciudadanía con todo esto? Pues que confíe, yo siempre lo he dicho, me siento orgulloso de ser cuauhtlense Y de verdad se los digo, vengo a trabajar por un cuauhtla mejor ¿Siguen los envejecimientos de los distribuidores viales de Cuauhtla? Así es, yo creo que falta mucho por terminar Pero sí vamos a tratar de darle otra imagen Ese fue el compromiso de que los cuauhtlenses nos estamos orgullosos de nuestra ciudad Estamos manteniendo una ciudad limpia y con mejor imagen Para reactivar nuestra economía y el turismo Aquí en nuestro municipio, que mucha falta nos hace Sobre todo porque esta parte estaba muy abandonada, prácticamente Así es, yo creo que vamos a estar pendiente también para darles mantenimiento Para mantener las entradas principales de nuestra ciudad Pues con mejor imagen, para que el visitante, el turismo que llegue Se sienta seguro, aquí en nuestra ciudad Presidente, se han generado diversos actos de violencia en el estado de Morelos ¿Está garantizada la seguridad del cubo? Yo creo que ninguna parte en el estado La garantizada, pero sí estamos haciendo todo lo posible Por mantener a nuestra ciudad Pues trabajando Y también tengo el compromiso con los ciudadanos De estar coordinado Con el mando único de gobierno del estado Y la guardia nacional también Y juntos yo creo que vamos a lograr La seguridad que el municipio quiere Dos preguntas yo por mí ¿Lasta bandera es recursos propios? ¿La bandera también o la donó el ejército? Mira, yo creo que todo ha sido de la organización Compartimos algo muy entusiasta entre el gobierno Entre el teniente colombiano Y tengo todo el respaldo de él Pero sí, esta vez El secretario fue de recursos propios La cuestión de Estoy viendo casi a la mayoría de los ayudantes ¿Cómo van las relaciones con los ayudantes municipales? En esa ceremonia estoy viendo a la mayoría de los ayudantes Así es, estamos trabajando de la mano Yo siempre he dicho Que los regidores y los ayudantes municipales Si estamos unidos Vamos a sacar adelante nuestra ciudad Y ello es una parte muy importante Los ayudantes municipales Porque son los oídos Son nuestros brazos De nuestras colonias Hay que tomarlos en cuenta Y estamos trabajando de la mano Digo, para lo que se quiere en Cuautla Estamos trabajando de la mano ¿Qué cuestiones o apoyos se le han dado a las colonias? A las colonias Pues hemos estado tratando de apoyar Todo lo que más se puede en algún grado público Reparaciones de varias calles Y podas de árboles Yo creo que Y también el podano amigo Félix El Toro de Servicios Públicos También está haciendo todo lo necesario Para tener una ciudad limpia Ahí invitamos a todos los ciudadanos Que nos ayuden O sea, aquí no nada más es del gobierno Es de todos los ciudadanos De mantener una ciudad limpia Y de verdad Ese es el futuro de nuestros nietos Debería haber por responsabilidad Hasta ahora Ya está Ay, está en el bien